Precisamente nos encontramos en estudios con los congresistas Rolando Reategui de Fuerza Popular y Manuel Dahmer de Acción Popular Frente Amplio para hablar de distintos temas de coyuntura. ¿Cómo están? Buenas noches. Quiere, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué les parece si empezamos por este tema que acabamos de ver, que es el caso de Coteva? ¿De alguna manera lo que ha dicho Loret de Mola hunde a Alejandro Toledo? Bueno, eso es más que tiene una bola de cristal. Es muy complicado, muy difícil. Depende de cómo Toledo resuelva sus propios problemas. Y no está claro cómo los está resolviendo. Pero, ¿cómo ve la situación? ¿Cómo cree que va a terminar toda esta investigación, teniendo en cuenta que ya va a haber un primer informe en enero? Es como si me preguntara qué opino yo de los posibles candidatos presidenciales que están todos en problemas. Está en problema Alejandro Toledo, está en problema Alan García, está en problema de alguna manera Keiko Fujimori. Entonces hay investigaciones sobre todos. Las investigaciones determinarán las características de esos procesos. Y sobre esa base el país opinará políticamente. Y de la tratación que se denunció de abogados externos para emitir el informe. ¿Esto es una práctica usual? ¿Cómo se maneja dentro del Congreso estas contrataciones? La contratación para ir asesorado por un abogado. Bueno, lo que han dicho los de la Comisión es que era para una asesoría, pero lo que denuncian es que era para realizar el informe, más bien para redactarlo. Bueno, los abogados tienen varias funciones, ¿no? Distinto es que, por ejemplo, como ocurre en el caso del peritaje Alan García, una presta del peritaje como parte de la Fiscalía para decir que no ha habido problema. Ahí sí hay una evidente contradicción. Para que los abogados los contraten para hablar o para escribir, es un tema del contrato entre el abogado y su cliente. Precisamente sobre el tema de Alan García, se ha anunciado que la Procuraduría pidió la anulación del peritaje fiscal precisamente por esta vinculación que tendría uno de los peritos con... que tendría militancia aprista. ¿Debería anularse este informe? El informe del caso del peritaje de Alan García, evidentemente, porque la persona a la cual se le pidió que haya el peritaje dijo que no era militante del partido aprista. Y se ha comprobado que sí es militante. O sea que ha habido una falsedad explícita para poder asumir esa responsabilidad. Y el peritaje es un peritaje con una serie de irregularidades. Es por eso que tiene que hacerse un nuevo peritaje. Y creo que en el caso de Alan García, la información que hasta ahora está avanzando la mega comisión y que se conoce parcialmente por los informes públicos, es una información que debe ser tomada con mucha seriedad y que me parece que amerita una respuesta seria del Congreso frente a la contundencia de los hechos que se están presentando. Pasemos al caso López Meneses. El día de hoy ha habido una sesión, pero se suspendió por falta de quórum. ¿Cómo ven ustedes el tema? Porque teniendo en cuenta que tanto se pidió hacer una comisión, tanto se pelearon por estar dentro de la comisión, y una vez que la comisión ya está hecha, no van, no hay sesión, ya no hay invitados hasta el próximo año. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Qué se trata de ocultar? Yo creo que acá la comisión tiene para ratos, no en principio. Este es un inicio, ayer el Congreso de la República ha sesionado hasta tarde de noche. Verdad, si bien es cierto que los congresistas tienen la obligación de ir, yo espero que esto sea una situación anecdótica nada más, pero ahí hay que investigar un montón, realmente. Acá hay una situación compleja, una situación difícil, una situación en la cual se tienen que aclarar los hechos. Yo me quedo con la caricatura de Carlin, ¿no? Cuando pasa Ollanta, el padre dice, ¿qué pasa acá? Está pasando López Meneses, pero con todos los patrulleros, las suates y todas estas cosas, ¿verdad? O sea, algo está pasando que realmente se tiene que investigar mejor. Yo, cuando la vez pasada también pasó lo mismo, cuando el Congreso sesionó hasta tarde de la noche, al día siguiente no hubo, fueron en la comisión de fiscalización. Pero teniendo en cuenta que ya va a acabar la legislatura, ¿no podrían hacer un esfuerzo? No, es que no, perdón. Si bien es cierto que la legislatura se ha ampliado, esta comisión no tiene un plazo adecuado, pero va a continuar, ellos no van a salir de vacaciones, tienen que seguir con las investigaciones. Claro, pero que ayer se habían quedado hasta tarde. Yo tengo una opinión un poco distinta. A ver, por favor. Para mí lo que hay es una negligencia, no de los congresistas de la comisión, sino en general frente al caso López Meneses. El Congreso, yo en mi intervención señalé que se había demorado casi un mes. Y ya empezaron a notarse que hay pruebas que están desapareciendo. Han desaparecido documentos y visitas que se hacen en el penal. ¿Cuántas pruebas más están desapareciendo? ¿Cuántas se están borrando? ¿Cuántos se están alterando documentos? El propio López Meneses no termina ni siquiera de declarar. Parece una persona intocable. Yo estoy convencido de que López Meneses expresa una red, un entramado de una mafia que sigue vigente y activa. Que sobre eso lo que está ocurriendo es que hay mucho temor de poner la mano para investigar a fondo. Y yo creo que Víctor Andrés García Belaúnde ha dicho que se va a investigar y creo que es una persona muy seria, pero no están los instrumentos como para que le den coro, para que se trabaje, para que se cite. Y me parece imprescindible que esa comisión cumpla un rol clave. Porque la persistencia de una mafia que está enredada en diversos niveles del Estado, lo que hace es dificulta que la vía institucional democrática se pueda consolidar. Y genera situaciones como la que hemos visto respecto a lo que son tráficos de influencia o controles de mafias que ya están consolidadas a nivel de narcotráfico o de otros delitos que tienen que ser adecuadamente investigados. ¿Y las sesiones deberían ser reservadas como ocurrió con la primera? Eso depende de las comisiones. Yo soy asesor de la comisión que investigó los petroalos. De ahí se discutió y se acordó que era pública y solamente cuando había algún tema particular se hacía reservado. Depende de cada comisión. Depende de la materia que se esté tratando. A mí me parece que lo principal es que se investigue. Es que participe en la persona que se va a investigar. Y es que actúe pruebas. No que se vaya alargando, alargando y que se vayan desapareciendo las pruebas. Eso es imprescindible que se haga rápidamente. La investigación que ha hecho la periodista Cecilia Galenzuela tiene mucha consistencia. Y realmente el legajo que ha llevado es un legajo bastante consistente. Entonces, esa sesión sí debió ser reservada. Porque hay documentos muy reservados. Hay otros documentos en los cuales sí se hubiera mostrado a la prensa peruana. Porque está bien. Realmente el Congreso dice que tiene que ser. Pero si lo piden más congresistas que sea pública, sí lo puede hacer. Realmente se ha dilatado. Tiene razón Manuel Darmer. Tiene razón. En muchas oportunidades se quiso hacer muy reglamentarista. Y cuando tú eres muy reglamentarista ante hechos muy concretos, muy difíciles, y sobre todo de un nivel de corrupción tan alto, entonces se ha demorado mucho en esto. ¿Y por qué? Para... Yo creo para ocultar las pruebas. Porque hay pruebas concretas. Por ejemplo, lo que ha pasado ayer en el penal, ¿no? En el penal hay dos versiones. Precisamente ese diazgo... Juan Lupe dice que se han perdido y acá van a encontrar las pruebas. Pero no las pruebas de López Paredes, López Veneces. Sino que... Otras cosas, ¿no? Pero se han apresurado los fujimoristas en decir... y tratar de denunciar y desacreditar al Ministro de Justicia con todo lo que han encontrado. No, no. No es cuestión de desacreditar al Ministro de Justicia. Es sino que las pruebas no se nos vayan de las manos. Ese es el detalle. No traten de ocultar las pruebas. Y eso es lo que se está haciendo. Se está tratando de correr para que esas pruebas no desaparezcan de la noche a la mañana. Entonces, si desaparecen las pruebas, ¿cómo las encontramos? ¿Y usted, congresista, cómo lo vio? ¿Como el gran hallazgo? ¿Como lo mencionaron los congresistas? No, yo creo que el tema principal hasta ahora no se determina de llegar a la matriz de la investigación. Yo he participado en muchas comunidades investigadoras y aquí es evidente que el tema principal es la trama que tiene López Menezes con varios círculos que son más o menos conocidos. Y esos círculos actúan desde hace varios años. Y sobre eso, hasta ahora, como se dice en el lenguaje crío, naca la pirinaca. Se está intentando llegar, pero se están borrando pruebas. Entonces, ¿cómo es posible que hasta ahora no esté definido, no esté claro toda la red que ha tejido López Menezes en el poder político, el poder económico y las fuerzas institucionales del país? Es como si fuera un fantasma que ha estado caminando por todas partes y no deja huellas. Eso no es cierto. Hay huellas por todas partes. López Menezes ha estado activo durante el gobierno aprista en una serie de responsabilidades. López Menezes es el hombre clave de Montesinos, es el hombre de confianza, vinculado a los grupos de comando de Montesinos que no están detenidos y que están vinculados al narcotráfico. Sobre todo eso, ¿dónde está la investigación? Yo sé que lo están planteando en la comisión, pero ¿dónde está la posibilidad de acceso a esa información? Eso tiene que acelerarse. Si se sigue dilatando, si no siguen dando coro, si dejan al presidente de la comisión sin coro para que no pueda funcionar, lo que se está haciendo es estar permitiendo que esas pruebas vayan desapareciendo, que son pruebas gravísimas de un síntoma, de una mafia activa que dificulta que el Estado peruano funcione institucionalmente. Precisamente sobre lo que usted menciona de gobiernos anteriores, el día de hoy en un diario ha aparecido el testimonio del capitán Juan Manuel Soto Aguilar, que dice que en el 99 le pidieron, le ordenaron, mejor dicho, de que sea escolta precisamente de Óscar López Menezes. ¿Hasta cuándo entonces tenemos que retroceder? Mire, yo creo que tenemos que retroceder a los hechos. ¿De dónde nace esto? ¿Quién mantiene este círculo de corrupción? ¿Quién mantiene toda esta circunstancia? ¿Quién le da cabida a esto? Pero estamos hablando del gobierno de Fusimori. ¿Qué se está manejando? Entonces, si hay que ir a círculos en la cual el dicho de esta persona ya se tuvo que haber investigado totalmente. Y yo creo que la época de Fusimori ha sido reinvestigado, ha sido totalmente buscado hasta las últimas consecuencias, una ferocidad tremenda. Entonces, ok, si quieren regresar, que regresen, pero esto no es el meollo del asunto. El meollo del asunto es que ahora las altas autoridades de este gobierno entonces están protegiendo aquí. No es el meollo, pero suma, ¿no? Porque hay algún origen. Yo le diría sobre eso. El periodista Gorriti ha señalado dos temas que son fundamentales, que yo espero que la Comisión investigue a profundidad, y Gorriti aporte todas las pruebas que tiene. O sea, López Meneses tiene un estrecho vínculo con sectores vinculados a Ciprián y a López Dei. Y eso está señalado con personas con nombre concreto. Señor Letts y otros más. Hay una serie de círculos en los cuales participa activamente López Meneses durante muchos años. Eso tiene que investigarse a profundidad. López Meneses tiene un vínculo directo con el señor Chan desde hace mucho tiempo y lo mantiene ese vínculo. Eso también tiene que investigarse. Y López Meneses permanentemente, siempre ha actuado en el borde entre la legalidad y la ilegalidad. Permanentemente. Y ha mantenido todos estos círculos activos. Eso es lo que la investigación, yo concuerdo cuando la congresista Cecilia Taiz dice nosotros no vamos a dar nuestra estrategia a los otros para que se escondan. Es válido. No tiene por qué soltarse la estrategia de investigación. Pero tiene que evitarse que ocurran cosas como esta que no den cuórum. Aunque se hubiera acostado al congresista a las seis de la mañana debido a dar cuórum. Porque esta es una investigación de primera importancia nacional. Entonces, que se investigue hasta donde llegue. Pero por supuesto, si vas a investigar una cosa bien, tienes que ir hacia las últimas consecuencias. Porque esto no tiene que ser una comisión en la cual se nombra para pasar el tiempo y no quedar en nada. Entonces, yo no creo acá cómo que se ha dejado pasar todo esto. ¿Pero no le preocupa este testimonio? ¿Cuál es el nivel? Me preocupan todos los testimonios, pero hay que investigarlos de todas maneras. No solamente de este capitán. ¿Cuáles son los testimonios de ahora? ¿Cuáles son los testimonios de otros periodistas? El periodista Rospilioso también dice muchas cosas importantes que realmente hay que investigar. Porque según este capitán, Oscar López Meneses decía, primero Dios, después Fujimori, Montesinos y yo. O sea, ya está revelando quién era Oscar López Meneses. Y estamos hablando de la época de Fujimori y ha seguido hasta el día de hoy. Claro. Si eso, seguramente a este capitán lo van a llamar a la comisión. Seguramente lo van a preguntar, lo van a decir todas estas cosas, hasta dónde ha trabajado este capitán, qué cosas es lo que más sabe, ¿verdad? Pero los actores de la época del 90 están presos. ¿Y ahora los actores actuales? ¿No estarán en el Palacio de Gobierno? Entonces, ¿que se investigue ahorita? Por supuesto, que se investigue todo, por ejemplo, ¿qué pasa con López Meneses? ¿Puede salir del país? ¿Está restringido de su salida del Perú? ¿Hay un proceso judicial abierto? ¿Hay una investigación fiscal parcial? ¿Sus actividades económicas están bajo control? López Meneses parece una persona que está jugando fulbito y que nadie le hace nada y que pueden citarlo o no citarlo y está dando vueltas. Entonces, a mí me parece que no estamos tomando con seriedad en el conjunto del país la importancia de este caso. Yo creo que la Comisión sí lo está tomando y estoy convencido que tiene estrategias para enfrentar. Victor Andrés García de la UNDE supo enfrentar, por ejemplo, el caso Curi, el caso del peaje en el Callao. Él estuvo ahí y descubrió y mostró toda la irregularidad de esa denuncia que era muy consistente que llevó incluso a un puesto judicial. Creo que ahora la investigación debe llegar a resultados y esos resultados caigan quien caigan. Yo espero que sí porque en la Comisión hay tres toledistas, tres que han sido elegidos por Toledo. A mí, en realidad, no estoy dudando de la Comisión, pero si hay tres que han sido elegidos por Toledo y que tienen un peso preponderante en esta Comisión, ¿qué puedo pensar? ¿verdad? O sea, los tres han sido elegidos en la lista de Toledo y los tres están en la Comisión, más el miembro del Partido de Gobierno hace mayoría. Entonces, ¿va a haber canje? ¿Cómo va a ser entonces? No sabemos todavía. Esa es una despopulación infundada. Es esforzar los hechos. Un poco más dice que hay tres un metro cincuenta y dos un metro tal. No tiene que ver una cosa con otra. No se saca una conclusión a eso. Pero es, no estoy criticando, pero esto... ¿Tú crees que en 3 de la 1 no va a ser una investigación seria? Pero él ha sido elegido por Toledo, pues. Y es el hecho popular. ¿Histe en un frente conmigo en la mesa por el Frente Amplio? Es un hombre que ha hecho una investigación como el caso de Curi. Pero la investigación de Curi no fue seria. No, mira, pero... Fue muy seria, lo demostró que Curi había convertido una inegalidad. No te estoy criticando, pero te estoy diciendo ahora que al ser elegido por alguien muy cercano a Toledo, entonces, sí... Es como decir que todos los fujimbolistas después de los elegidos con fujimbolos han pagado sus culpas, son igualitos, todos son iguales y no creían. Pero este es otro fujimbolismo, tú mismo lo sabes, que eres un fujimbolismo democrático, es un... Está alguien intentando cambiar, pero si tú generalizas... No, pero la gente primera, pero son... Generaliza igual, pero no puedes generalizar No, déjame... Son tres, son tres, o sea, más uno del gobierno son cuatro, entonces, también déjanos sospechar esa cierta la duda, ¿no? Bueno, pero lo único que hemos visto de la comisión hasta ahora ha sido esta votación porque sea pública o reservada y ya hemos visto los resultados, ¿no? Entonces, como que nos van dando ciertos índices de cómo va a ir trabajando la comisión. Yo pienso que eso es un indicador muy relativo porque puede ser algunas partes públicas y otras partes reservadas, pero en general las estrategias tienen que ser reservadas. Lo que sí esperamos es que no haya, pues, que me quede dormir y no voy a la comisión y no voy a la comisión. Claro, lo que ha pasado el día de hoy. O sea, lo que es clave es que la comisión se ponga a trabajar y tenga su estrategia y la fija. Y además, porque dejan pasar mucho tiempo, ¿no? Y ya los próximos invitados van a ser para el próximo año. Yo creo que la comisión, cuento con asesores, la comisión está trabajando, ¿verdad? Que por un caso, X, hoy día no se han podido reunir, ¿no? Sí ya hay una aprobación de varias cosas que ellos han tenido para seguir con este proceso y esperemos que lo sean así. no tienen para reunirse el día lunes. Yo creo que ellos deberían reunirse todos los días porque no es que yo me reúna una vez a la semana. O sea, deben declararse en sesión permanente para lograr realmente que estos hechos no queden tapados y que no se pueda descubrir nada. Entonces, tienen que declararse en sesión permanente para lograr resultados, ¿no? Pero también hay que investigar sin apasionamientos, sino buscando la verdad, ¿no? Para no cometer también errores de pasado, ¿no? O sea, hay que investigar bien, hay que investigar y ver cuáles son, dónde está, si hubo o no. Los hechos lo demuestran, ¿hay indicios razonables? Sí hay indicios razonables. Bueno, ahora hay que demostrarlos. ¿Y salpique a quién salpique? Así es, por supuesto. Quiero tocar con ustedes el tema de la huelga de los jueces porque el día de ayer o en la madrugada ustedes han aprobado en el Congreso esta ley de fortalecimiento del Poder Judicial que me gustaría que se lo expliquen un poco al público porque lo que se sabe es que el Tribunal Constitucional pidió que se cumpla con el artículo 86 de la Ley Orgánica del Poder Judicial pero esa es la que ustedes han modificado. Entonces, ¿cómo queda lo que había dictado el Tribunal Constitucional? Si se lo pueden explicar un poco al público. ¿A votar a favor? Yo voto a favor, acá me parece que el gobierno ha pecado por una capacidad de gestión. Primero, los jueces han estado antes de la aprobación del Ebre presupuesto han tenido una serie de reuniones con el ministro de Economía, con el Premier, ¿no? e incluso creo con el propio Presidente, ¿verdad? Todos estos tiempos ellos han puesto una posición clara, ellos han ido, han conversado y se les ha hecho que les va a tratar de que en esta Ley de Presupuestos para el 2014 estén las demandas de ellos, ¿verdad? Llega la sustitución de la Ley de Presupuestos y la Ley de Presupuestos uno ve que no hay nada de esto, hay fondos de contingencias pero ellos dicen que está, el aumento de ellos está dentro del fondo de contingencias bueno, un fondo de contingencias puede ser cualquier cosa una emergencia y yo destino un dinero por ahí pero no quiere decir que le voy a dar un aumento a los jueces ¿verdad? Entonces, entonces, aprueba esto aprueba, perdóname, se aprueba la Ley de Presupuestos y hay la amenaza de la decisión del Tribunal Constitucional ante esta amenaza lo que hacen es mandar un proyecto de ley entre gallos y medianoche y sobre todo quieren que se les que se les exonere dictámenes para verlo en el Pleno ¿verdad? Y ahí fue una discusión tremenda porque uno pasa por las comisiones de justicia de fiscalización este y sobre todo de presupuesto y también de constitución nosotros no hemos votado a favor hemos nos abstuvimos ¿qué significa sustenarse? porque no estábamos de acuerdo pero no estábamos de acuerdo en las formas ¿verdad? en las formas porque acá ha habido un maltrato de ambos lados ¿verdad? este yo creo que acá este el gobierno no se ha llevado bien ¿ya? este con la justa se han aprobado ayer modificar la ley orgánica del poder judicial ¿no? y que hay unos que no están de acuerdo hay otros que sí están de acuerdo creo que los del la corte suprema sí están de acuerdo los de la corte superior de todas partes del país no están de acuerdo bueno ese es otro tema ¿no? a ver congresista su opinión ¿cuál es? yo creo que estamos ante una crisis institucional en el Perú que puede derivar en una crisis constitucional hay una injerencia de poderes lo que está ocurriendo es que el poder ejecutivo a través del MEF ha actuado sobre el régimen salarial del poder judicial como actuó frente a la fuerza armada como actuó frente a la administración pública casi a las patadas se ha puesto un criterio y ha dicho esto se impone y así no funcionó entonces el poder judicial ha reaccionado y empezaron a negociar y les han ofrecido muchas cosas en el aire y cuando el poder judicial lo ha hecho a ver ejecutelas resulta pues que eso viola el equilibrio fiscal es un monto que no corresponde que viene de hace años pero que ha sido ofrecido también ahora entonces eso ha ido a generar un impase y en ese impase en el poder judicial se han ido calentando los temperamentos y luego ha llegado hasta el tribunal constitucional que le manda al congreso que ejecute cosas como si fuera un poder administrativo el tribunal constitucional cosa que no le compete inclusive amenaza con sanciones de institución a funcionarios del poder ejecutivo entonces estamos al borde de una crisis institucional muy seria que la única manera de resolverlo es por la vía del congreso que tiene que dar las normas que es su competencia exclusiva que no la puede tener ni el tribunal constitucional ni el poder judicial ni el poder ejecutivo creo que estamos en la necesidad de llegar a eso el día de ayer la propuesta que hicimos fue que no debía votarse sino que debía justamente abrirse ese terreno de que el congreso se vuelva el lugar de solución de un conflicto que está generado y que está polarizado altamente y que se debe solucionar sino esto puede escalar el día de mañana el tribunal constitucional lanza otra cosa más por los fonavistas por ejemplo no solamente por los fonavistas el problema judicial específicamente no está totalmente resuelto entonces ahí hay un punto que yo espero que ahora que se ha prolongado la legislatura se pueda reunir con tranquilidad al congreso y tomar las normas correspondientes y el propio poder ejecutivo entienda que tiene que también en el caso de las reformas salariales tomar un criterio mucho más objetivo de relación con las mentiras no puede ser que esté llegando una propuesta del poder ejecutivo y llegue una carta del presidente de la corte de pluma diciendo que esa propuesta ni siquiera se la habían consultado que no la conocía ese tipo de dificultades lo que hace es agudiza una crisis institucional que tiene que superarse pero dentro de ellos está bien porque una cosa nos dice el presidente de la corte y otra cosa nos dicen los jueces superiores oye ¿dónde estamos? otra cosa nos dice el tribunal constitucional otra cosa nos dice el ejecutivo va a hacer hace sus cálculos siete mil quinientos millones de soles que oye ¿de dónde vamos a sacar? entonces quiebre el estado entonces peor aún es el efecto espejo ¿no? como no es la ley que los vocales deben ganar lo mismo casi que los profesores universitarios ya te imaginas estamos en situaciones bastante complejas en términos de la caja fiscal lo que hay que cuidar o sea ha costado mucho esfuerzo a todos los peruanos equilibrar la caja fiscal entonces hay que seguir en un equilibrio que es bueno porque al final no es bueno crear déficit que al final nunca lo vamos a poder pagar y al final lo va a ser lo peor así es bueno tenemos que ir cerrando pero me gustaría la opinión de ambos brevemente por favor acerca de bueno la fecha que ya se ha dado para el fallo de la Haya ven con optimismo este fallo con serenidad como lo ven usted bueno yo veo con tranquilidad también como peruano con optimismo ojalá que el que el que el Perú haya planteado esté sólidamente bien no conozco mucho de derecho internacional pero creo que como como todo peruano espera que que sea a favor del Perú y si es a favor del Perú bueno haremos fiesta y si es en contra del Perú bueno esperemos este hacer todo lo posible para superar esto como resiste yo estuve hace pocos días en Hilo en un foro donde vino representante de Bolivia para ver un nuevo eje interoceánico multimodal que conecte el sur del Perú el norte de Chile con Bolivia y con Brasil en base a un ferrocarril y a conexiones portuarias aeroportuarias creo que en general en el país hay una buena sensación de que va a haber unos resultados favorables en la Haya en cualquier caso es favorable para la integración sudamericana creo que hay que esperar con paciencia con tranquilidad y es un momento más bien de empezar a diseñar a pensar y a resolver todos estos procesos de afirmar la unidad sudamericana y nuestro proceso de integración me parece que el resultado de la Haya va a ayudar a un post Haya a resolver en mejor término todos los problemas que nos pueden acercar más entre pueblos hermanos y esta vez nos van a pedir que viaje a una comisión del Congreso para escuchar el fallo posiblemente mire así como nosotros hemos llegado a un acuerdo con Ecuador usted ve que las relaciones con Ecuador son prósperas entre los peruanos ecuatorianos hay inversiones de ecuatorianos acá de peruanos allá y ha mejorado sustancialmente nuestras relaciones con Perú y Ecuador esperemos que saliendo esto con Chile también esto mejore sustancialmente para el beneficio de ambos pueblos lo mejor es también haciendo que se entienda en el Perú que hay objetivos nacionales el Perú no puede el gas que tiene en el sur del Perú dedicarlo al norte de Chile y no industrializarlo con la petroquímica en el Perú esos temas tienen que resolver también positivamente pero si le vendemos a buen precio está bien no, no porque nos quedamos en petroquímica bien, muchísimas gracias por haber estado aquí a ambos amigos tenemos que hacer una pausa por haber estado aquí